Dios te acarta, hay muchas... ¡No, no, no, no! ¡Pásala, pasala, pasala, chucha! ¡Se va con la roja! Estoy vestido con el Tourist Starter Pack Chancleta, short, camisa floreada Siempre la cámara guindada acá Y dije pulseras que se nota que las compré aquí Tienes que decir Yeyo Yeyo Tienes que decir Yeyo tú Yeyo Y hasta aquí llegó nuestro estudio en Bali Y ahora nos vamos para la Yogyakarta A los templos Chao Surya Te voy a extrañar Me gusta Surya Pero no me atrevo a decírselo Nos vamos para Yogyakarta La ciudad espiritual Donde se encuentran los templos Borobudur, Prambana y el Sol de la India ¿Qué será esta vaina hermano? De los creadores de Red Bull Llega la vaina que no permiten vender en Panamá Porque tiene droga Rafa, ¿qué cosas esperamos ver en Yogyakarta? Muchos templos Un poquito de dimensión Un pari espiritual Llegamos a Yogyakarta Vamos a ver si a Raquel me la cambian por un par de camellos Sol de Yogyakarta Que cool esta tienda Me recuerda mucho al Melilla de Panamá Mira cuantas tiendas hay En la piscina del hotel La piscina del hotel es la que menos dará tiempo de venir ¿Qué niveles? En Aquaman después del Dengue hemorragico ¡Es bien! Nos pusieron unas demencias, no sé, pero me combinan britón. Basic car. Thank you. Terima kasih. Thank you very much. Terima kasih. Solo me puedo grabar así porque tengo un poco de cámaras encima. Está rico. Mini bar. Buen baño, brother. Tiene tina y tiene regadera. Tiene como una sala. No es una suite, pero no es un cuarto normal. Solo vamos a ir a cenar para estar más enérdico en la noche porque ayer estaba a punto de quedarme dormido al frente de las maneras con los ojos pelados aquí. Doctor Carter is lit. Maz Magen nos acaba de decir que no vamos a ir en carro a la cena de hoy. Que vamos a ir en algo diferente. Motorcycle. Es una moto, ok, donde nos sentamos acá. Wow. Apunta, Uber. Apunta. Por seguridad, uno por persona. Si o que, Harry? Uno por persona. Esta vaina tiene cinturón. Pa' la chucha, pues vamos que carajo. Estamos en un bechak con el fren acá. Esta vaina está increíble, manito. Bechak. Bechak, bechak. Bechak, bechak. Parapaparó. 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 Parapapá. Topón, topón, topón. Que buena forma de conocer Yogyakarta. Lo están dejando, manito. No te quedes, hermano. Pero este man como así, loco. Como vamos a ser los últimos. Salimos primero. Aquí al lado mío puede haber sicario maleante. Me vale verga. Yeyo. 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 La sonrisa, la sonrisa para la cámara. Mejor serio, mejor serio. Esto es como un rápido y furioso indonesio. Es como medio rápido y amargado. Estoy en un carro solo y me siento como en un metrobús lleno a las 5 de la tarde. Ibérito de poco amor. Yeyo. Yoyakarta yeyo. Yoyakarta yeyo hizo que? De Panamá al mundo. Rubén Blane. Mano de pie de la URRA. Es el tema que se va más incómodo de mi vida. Madre gracias a dios que aceleró, verga. Yoyakarta. Hay muchos más. ¡No, no, 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 no! Pásela, pásela, pásela chucha. Se va a pasó, ¿dónde pasó la roja? ¿Dónde está el grupo? El grupo no está al frente, loco. Bueno, llegamos a salvo. Este es el Besac Diablo Rojo. Tiene ahí un radio para zona Proyecto Ariel. Panamá viejo, pan de azúcar, peregato, río, cárcel, Panamá viejo Los puertos son de atreco, raché, yeyó Muy bien, Harry, mejor que el Nimbus 2000 Hay un evento aquí Es como un stand-up comedy indonesio Salón privativo para los manes Nos dejaron sombreros tradicionales en la mesa Mas Magen está bebiendo happy soda Happy soda no es que tenga droga ni nada Tiene leche condensada, tiene algún tipo de sustancia fresoide Parece como si tuviera granadina Pero definitivamente tiene soda de fresa adentro No sé cuál marca es Tengo la definición perfecta Es el punchito final del raspado de fresa Es exactamente eso, pero un vaso lleno de manito Mira estos platos, loco Y cuestan como 2 dólares Estamos con 2% de batería Pero vinimos a tomarnos un coctel aquí a el Sheraton Mira Sheldri, esta es la cara de la actividad paranormal Esto es el inicio de un party song Raquel está llorando de la emoción Porque sabe que lo que viene es un party ¿Listo? Es dado, es genial Guau ¿Se puede tocar un dembow? Desapareció Nos tomamos un trago que nos tumbó horrible Le dicen que jet lag te manda a dormir Vamos a quedar regados Como que duran en sus mejores tiempos Nos hubiera metido un solo gasopín No 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 No